Bueno amigos, pues vamos a hacer la prueba de sonido de estas bocinas de 15 pulgadas con su driver. Recuerden, las medidas y los planos están en la descripción del video por si quieren hacer estas mismas bocinas. Y los vamos a ocupar con un amplificador Cooper SL6000 que da aproximadamente 300 watts RMS por canal. Así que vamos a ver qué tal se escuchan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!